Hola a todos, mi nombre es Camilo Hoyos, en esta ocasión vengo a invitarlos a que participen en uno o en los dos clubes de lectura que estamos ofreciendo este mes y que comenzamos la próxima semana siempre fieles a nuestro principio de charlar con rigor, es decir, compartir, pero nunca perder de vista las citas y los componentes más importantes que conforman una novela, porque únicamente conociéndola a fondo es que podemos en verdad disfrutarla desde todas sus posibilidades, como intentamos hacerlo en nuestros capítulos y como ya lo hemos hecho en anteriores clubes de lectura. Así que en primer lugar los invito a un club de lectura en el que estaremos leyendo la última novela de Piedad Bonet, ¿Qué hacer con estos pedazos? La historia de Emilia, una mujer de 62 años que llega un momento en el que se pregunta si puede cambiar de vida y cuando lo intenta, pues se ve sujeta a esos micromachismos con los que ha vivido y sobre todo un retrato bastante real, digamos lo de lo que es cierta generación casada, es decir, matrimonios específicos de nuestros padres o en algunos casos también, por supuesto, abuelos. Es una novela que estaremos discutiendo en cuatro sesiones, es decir, el lunes 16, miércoles 18, lunes 23 y miércoles 25 por Zoom y tiene un costo de 315 mil pesos o de 90 dólares que pueden pagar para quienes no viven en Colombia vía PayPal. El segundo club de lectura que también estaremos ofreciendo a partir de la próxima semana me tiene muy entusiasmado porque es lectura en voz alta, algo que disfruto muchísimo y que cada vez me convenzo más de su importancia y necesidad, no solamente para hacer en nuestro cerebro tantas cosas que cada vez aparecen más libros que nos lo muestran, sino porque nos permite disfrutar el texto de otras maneras, involucrando lo sonoro, lo fonético y por supuesto lo poético. Así es que estaremos leyendo la novela crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez en cuatro sesiones, esto es el jueves 19, el viernes 20, el martes 24 y el jueves 26 de mayo, también en un horario entre las 6 y las 7 y 30 pm. Este club también tiene un costo de 315 mil pesos o 90 dólares que pueden pagar por PayPal. Si alguien está interesado en tomar los dos, escríbanme porque hay descuentos importantes. No se queden sin su cupo, comenzamos la próxima semana en este espacio que se llama Paredro Podcast, donde nos esforzamos ya sea entrevistando autores, ya sea trayendo novelas, para que tengamos más y mejores herramientas de disfrutar y acercarnos a la lectura. ¡Los esperamos! Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.